La nota editorial con el título en la tarde de hoy una lucha justa ha sido una lucha de años con pausas que se prolongan y luego cesan para dar paso al optimismo una lucha que ha convocado a decenas de vanilejos a gente buena que sueña con abrir caminos de esperanza a una juventud que merece un mejor destino y apuesta a alcanzar sus metas en el campo deportivo con ellos y por ellos contamos hoy con estrellas que brillan el béisbol dejando la estampa de reconocimiento por sus grandes méritos traspasando la historia de sus proezas a la tierra que les vio nacer nadie puede desconocer los aportes que por décadas viene haciendo la provincia perá y las grandes ligas a la pelota invernal y las diversas ligas y clubes que se nutren del talento de nuestros jóvenes prospectos nuestro pueblo es una cantera inagotable de jóvenes que trascienden por sus actitudes y habilidades en el terreno de juego es precisamente por ello que libramos una batalla titánica para que se construya en baní un moderno estadio con el nombre de vladimir guerrero la figura cimera del béisbol y nadie puede desconocer la pasión y el amor que sentimos por el béisbol y sólo basta recordar la participación extraordinaria de fanáticos que acudían con entusiasmo a los juegos de la liga campesina tenemos cientos de jóvenes en manos de buenos entrenadores con muchas posibilidades de ser firmadas por equipos reconocidos pero es increíble que no contemos con un estadio a la altura de una ciudad que se proyecta ante el mundo por sus grandes estrellas del deporte ahora que la dirección provincial del deporte se está convocando a formar un patronato pro estadio de béisbol es la mejor ocasión para declarar que llegó la hora de lograr una obra justa y necesaria para impulsar la provincia perravia hacia la conquista de una franquicia para representar al sur de la república en la liga dominicana de béisbol y es que con un buen estadio y con una franquicia y buenos peloteros estaremos poniendo en alto el nombre de nuestro pueblo y para ello invitamos a los empresarios a los amantes del béisbol y toda la comunidad vanileja y deportiva y la familia de la provincia perravia a dar el salto por la construcción del estadio vladimir guerrero un sueño que debemos hacer realidad por la juventud y nuestra sociedad vanileja y bien señores hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy una lucha justa y hasta aquí también esta primera emisión de perravia noticias correspondiente a día martes 8 de febrero de este año 2022 les acompañó josé miguel ortiz pasen ustedes en la mejor de las tardes mi amor de la famosa todo y me encanta su maíz su leche de coco su maíz su leche de coco su maíz su leche de coco maíz con coco la famosa la famosa la famosa la famosa la famosa lo más natural no 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 ¡Gracias!